Al sonar la sirena a las 11.00 de la mañana de este martes 19 de diciembre, las y los trabajadores, junto a visitantes del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena, salieron de sus puestos de trabajo a las zonas de seguridad previamente establecidas, esto como parte del tercer ejercicio nacional de multiamenazas. Aquí en Marena se movilizaron las cinco brigadas para atender a los diferentes compañeros que quedaron atrapados producto de un sismo, de una tormenta que también nos afectó, se inundaron varias oficinas y por producto también del sismo se produjo un incendio en la parte norte del edificio de Marena y bueno, ya las brigadas dieron la respuesta y gracias a Dios ya tuvimos una conclusión del escenario buena. Con las manos sobre la cabeza y siguiendo las orientaciones, se realizó este ejercicio promovido por nuestro buen gobierno para garantizar la vida y seguridad de las personas. Se trabajó para este ejercicio con tres escenarios, derrumbe, incendio e inundaciones de oficina. Es muy importante esta labor ya que hacemos una labor de ayudar a nuestros compañeros de la búsqueda y rescate, pues nos contactamos, somos los que estamos directamente contactados con los primeros auxilios y de esa manera pues damos la ayuda necesaria tanto personal como hospitalaria. Como una de las políticas de nuestro gobierno siempre hemos estado tratando de hacer este tipo de prácticas en las que queremos ir creando conciencia en nuestros trabajadores en cuanto al resguardo de su vida que es la principal idea o el principal objetivo que se quiere conseguir con estos simulacros o con estos ejercicios continuos que estamos realizando. Con cámara de Marlon Esquivel para Marena TV, Noel Arbizón.